¡Gracias! ¡No! 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 ¡Lo bueno para que se escana fuerte, y que se escasa! ¡Sí, ¿verdad? ¡No puedo decirlo, que me consists y no te sorprendas! ¡No! Olvidas de todo, que tú para eso tienes experiencia! ¡Bravo! 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 ¿Quién es el hombre? La más no. No lo tenemos claro. La verdad es que la de ver. Que no me encontré. Si ahora, parezco con el crack. Podéis leer, por favor. Parezco con distancia. Te has sacado el colegio. Te has sacado el colegio. Te has sacado el colegio. Ay, qué vergüenza. ¡Odiós! Conta. Me voy a poner a la blanca acá. Vox. Conmigo. Vox. A mí las manos están. Vox. Vox. Quiero que os lo hagas. Vox. Olvida el cinto, es mejor lo simple y no te sorprenda ¡Me encanta Laura, eh! Olvida el favor, o sea, no te sorprenda ¡Vamos! ¡Vamos! Olvida mi nombre, mi cara, volviendo a la vuelta ¡Vamos! ¡Vete! Olvida el sol, o sea, no te sorprenda ¡Vete! Olvida el sol, o sea, no te sorprenda No, si me voy a decir Olvida el sol, o sea, no te sorprendan Olvida el sol, o sea, no te sorprendan Olvida el sol, o sea, no te sorprendan ¡Esto es el